No podemos parar, ya los dos, abrazadito. No podemos parar, señor, el gozo que hay en nuestras vidas. Eso. Es grande y podemos. Ve. ¡Exacto! Ya. Como cristianos valientes. Eso, eso, eso. Conquistos somos más que vencedores. Esa vueltita. Vamos arriba de las palmas. Arriba de las palmas. Arriba de las manitos. Eso. Yo hemos sido llamados al ejército celestial a ser guerreros de Cristo para atormentar al reino de las tinieblas con el poder del Espíritu Santo y establecer en... La Laguna de Paca. Vengan a conocer, amigos, hermanos. ¿Qué? ¿Tú pasas dos llamas, hermano? Puede, pero no firme ese pé ni cama adentro ni cama afuera. ¿Para que dances bien, pé? Ya. Ahí mueve el cuerpo, hermano. Ahí está. Tú, hermano, pese y mueve. Te digas que estén para ahí. Ahí está, sí. Por tanto, los que me perciben, yo crezco nada. Bueno, hermanos, bendiciones. Todos los que van a ver este video, sean bendecidos. Este es el concurso de la una de Paca. Un jao, un jao. Dios bendiga. Tú, Kati, ¿qué vas a decir? Soy papá. Saluda a tu papá, pues, ¿quién? Saluda a tu papá, pero a tu mamá. Muchas bendiciones. ¿Te vamos a ver, papá? Papá, buenas tardes. Ya, como en antes, ¿ah? Yo le voy a avisar quién sale, quién no sale. ¿Por qué no tiras para atrás? Al compás, pues, mira, ve. En cámara o lente están haciendo, creo. ¡No, no, 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 no! Ahí está bien, para ver este cámara. ¡Mueve, mueve, pues! Ahí está, mueve, mueve. ¡Mueve, mueve, mueve así! Ahí está. Está bacán, está bacán. ¡Eso, eso! ¡Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas! Ven, cada uno a su... Como puede. No les da vergüenza jugar tan viejos. ¡Carlos, deja! Saluden con la mano. Hola, ¿cómo están? Hermanos, levanten la mano, pues, si quieran. No, Percy, todavía no. No te suicides. Ustedes están apreciando el hermoso valle de Pampas de Caja, mi pueblo querido. Así que, hermanos, conózcanlo bien. Ahí está, los que desean visitarles, las puertas están cerradas. Si quieren, pues, si quieren camera escondidas, las puertas están cerradas. Gracias por ver el video.